¡Solo gente! ¡Mami! ¡No! ¡Mami! 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 ¡Ja, Pravid! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Los dos dejas! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡No! 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 sore, te voy a un equipo, me atras do Esto es lo que hay que una generación que se hizo la serie de los que se hizo la serie y una generación que estaba con nosotros, que luego se estara a ser una star. Mi nombre es el 5º número, no me sé, pero es el 5º número de las personas. Si yo te voy a abrir el papel, entonces ya salen de aquí. No he salido. No he did it, he did it before. Yeah I'm saying this I have performed at the award functions. I worked at ITA and in others in the channels. Gracias por ver el video. 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 Gracias. I don't know. I have no idea I'm nominated. I'm excited. I'm just going to enjoy the whole function. Thank you. I'm just going to enjoy the whole thing. I'm just going to enjoy the whole thing. I'm just going to enjoy the whole thing. Here I'm going to enjoy the whole thing. I'm just going to enjoy the whole thing. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y el 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 Gracias por ver el video 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 Estoy muy emocionada por qué es la mejor actriz, la mejor actor, la mejor serial, la mejor negativa y todo lo que quiero ver. Y me encanta ir a la Award Night. Mi Dios, si voy a performar, ¿qué harán los demás? Voy a dar a la Award. Vamos a ver. ¿Quién te dar? ¿Quién te dar? I am flying right now. ¿Y tú quieres ir conmigo? ¿Qué haces de especial preparación? You have to watch us, en una historia de Juli. I want to say that… No me preocupa mucho. No me preocupa mucho. Solo 4 días, para tener preparación. ¿Qué es lo que me gusta? No puedo hacerlo. Yo quiero ser un buen. Pero me parece que me ha gustado. They work so hard. I love them. Thank you. All the best. I will come in peace. No more. I love you. I love you. Come here yourête. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!